Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Música Música Con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Música Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya, en la que vas a apostar No, ya después de perdido, quieras volver a jugar Música Y si juegas sin malicia, porque no les tiene miedo Esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Música Y no se agüiste pariente quitido, que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la bala señor, y arriba la laguna seca Música El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, y hasta la porta moneda A veces llega a su casa, con la camisa de fuera Música Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Música Y si juegas sin malicia, porque no les tiene miedo Esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Música 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 ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Música Por Dios te ruego no seas inhumana Música Porque motivo te muestras infiel Música Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Música Música Y ahí Luz Mario Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me carga ciego Música Música En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Música Aunque soy pobre pero agradecido Música No soy variable como lo eres tú Música Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Música ¿En dónde está la lucecita de mi alma? ¿En dónde está la lucecita de mi alma? ¿En dónde puedo estar sin ti? ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Música Adiós estrella Música Música Adiós espejo donde yo me vi Música Música Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Música Música Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música Sentenciar a mi pena de muerte Música Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Pon que adornan graciosa tu frente Música No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Música Música Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quien es la novia Ya querían desanimarme Música Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por donde ando Música A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Y no te obliga chiquita Estando bien con Dios Y nunca vos que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música Me dijeron que estas prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad Música A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Música Música Se ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Música Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Música Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves De enero Música Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Música Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Música Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú Y tú Ni me miras Música Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Música Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves De enero Música Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería Lo primero Música No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Y ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Me lo cayó Navegando en los trenes del sur A una lindita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la lindita por mal dije así Ay lindita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la lindita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseabas a ver Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Te haré lejos de ti Y préndale mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma Esta pasión Y que viva la victoria oscuro Pero que viva bien lejos Si señor Tal vez el cruel destino Nos condena Mi bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Como quitarle el brillo A las estrellas ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Milmente los torturaron y ya muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ella no se imaginaba que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día tenía las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sin aloese Con la banda sin aloese Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con esta me del pido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar 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 En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco